Música Viernes dieciocho y hubo que partir, no hubo tiempo para nada Caos en las calles y hubo que acudir a una guerra desatada Bombas por top y piedras por mil, caían desde todas partes Nunca andamos en defender al pueblo de sus luchas de sus madres Lo que vino después fue inesperadamente una horrible traición Fue como en aquel 3 donde fue fácil sacrificar un peor Con honor, procuré defender con mi vida a la gente Con honor, me entregué completo a esta nación Con honor, a cualquier peligro siempre la hice frente Con honor, cuento hoy mi historia de honor y traición Y la persecución del poder judicial, esos jueces surdos sin pelotas Fue avalada por periodistas que se cagarían si estuvieran en nuestras botas Y el juicio llegó y el fiscal presentó las pruebas falsas que me inculpaban La única culpa que debo tener es no dejar que este país se quemara Y agentes del Estado vinieron para encerrarme en prisión Y nunca imaginé que por servir a Chile viva esta traición Con honor, juro defender con mi vida a la gente Con honor, me entregué completo a esta nación Con honor, a cualquier peligro siempre la hice frente Con honor, cuento hoy mi historia de honor y traición La libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Con honor juré defender con mi vida a la gente, con honor me entregué completo a esta nación, con honor a cualquier peligro siempre le hice frente. Con honor cuento in historia de honor y traición, de honor y traición, de honor y traición, de honor y traición. Gracias por ver el video.